Desde el paso del huracán Otis, la falta de agua en algunos condominios, el fraccionamiento, las playas se agudizó. De manera anónima, un matrimonio indicó que mensualmente gastan aproximadamente mil pesos en la compra de pipas que abastecen el líquido porque Capama de Plano no la surte. Nos ha llegado como tres, cuatro días al mes, digamos, y nos estamos abasteciendo con la compra de pipas. Nos cooperamos para comprar las pipas porque definitivamente no tenemos el servicio de agua potable. Siempre nos están diciendo que hay fugas y hay fugas de este lado y pues no llega tal vital. Se dicen conscientes de la situación por la que atraviesa la Comisión de Agua Potable y Alcantariado del municipio de Acapulco. Sin embargo, solicitan que el cobro del servicio no sea al 100%. Cuando no tenemos el agua, pues nos llega puro aire. Hemos estado hasta un mes sin agua y tenemos que pagar el recibo. De lo contrario, si no lo pagamos, se va acumulando. Entonces le hacemos un llamado al director de la Capama, que así como el gobierno federal nos apoyó con los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, así que Capama nos apoye con los recibos de Capama. Para el jefe de familia, el peregrinar de la falta de agua en casas de esta zona afecta principalmente las labores básicas de limpieza. Lavarse los dientes lo tenemos que hacer ya incluso con una cantidad mínima de agua. El baño diario, la verdad es un sufrir, a pesar de los calores que son bastante fuertes aquí en Acapulco, pero pues no podemos bañarnos a veces diario. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.